No recuerdo dónde vi la primera vez esta marca, pero había un modelo que tenía muchas ganas de probar, los Clam ANC. Los he podido tener unas semanas y hoy os los enseño. Este vídeo lo ha patrocinado la tienda de claves baratas cdkoffers.com. En esta tienda online podremos encontrar claves para muchos productos y juegos, pero lo que realmente me interesa a mí son las claves de Microsoft Windows 10 Pro. A veces, como vimos en el Ryzen que os enseñé en el canal, los equipos vienen sin sistema operativo. Y una licencia de la página de Microsoft ronda los 250 euros, más que muchos ordenadores. Así que aquí es donde entra en juego cdkoffers y sus licencias OEM. Comprarla es tan fácil como ir al enlace que os dejo en la descripción, añadir al carrito, bien sea Windows 10 Pro o Home o uno de los paquetes o bundles que vienen junto a Office. Aplicáis el código de descuento del 25% que os indico abajo, TQ20, y por apenas 13 euros tendremos lista una licencia totalmente genuina y operativa de Windows 10 Pro. Y ahora sigamos con el vídeo. La presentación es excelente, que no es lo importante en un producto, pero te dice mucho sobre el mimo e interés de la compañía en el mismo. Nos incluyen una bolsa de transporte donde además podremos guardar en esa cremallera el cable de audio y el de carga. Suelo tener casi todos los auriculares negros, así que me gusta este color claro por cambiar. Lo primero que me llama la atención del diseño es lo enormemente acolchados que están. Sobre todo se nota en el puente que irá sobre la cabeza, totalmente cubierto y con un grosor ligeramente mayor al resto que tengo. Son totalmente fregables y en los laterales tienen las letras del modelo, glam. El material exterior es plástico, lo que explica el poco peso que tienen, apenas 260 gramos. Para el acolchado del puente han usado una tela transpirable, en verano se agradece. Ambos speakers son totalmente móviles y ajustables, así como extraíbles para adaptarse al tamaño de cabeza. Una vez sacados al máximo, vemos que la vara interior, esa varilla interior es metálica. Mejor para ellos, porque a mí me gusta probar la resistencia de los auriculares y estos parece que aguantarán el trote. Por cierto, la cubierta del acolchado de las orejeras es de imitación de piel y este acolchado es también generoso. Permiten vascular para adaptarse aún más a la oreja. Como decía, tan solo 260 gramos de peso. En los laterales nos encontraremos con el conector de audio, por si queremos usar los cableados, interruptor de encendido, apagado de la ANC o cancelación activa de ruido, botón de encendido y de volumen. Las botoneras son clicky y suenan tal que así. También disponemos de un conector micro USB para la carga. Vemos también unos orificios que usa para los micrófonos, ya que podremos contestar llamadas con ellos y también usa esos micrófonos para la cancelación de ruido. Con ese acolchado superior y el material de las orejeras, pues se hacen unos auriculares muy cómodos. Además, su peso, como decía, 260 gramos, pues hace que no nos cargue mucho la cabeza. En cuanto al tema audio, lo más importante en unos auriculares, aquí me he encontrado con una muy buena calidad de agudos y no menos buena en medios y graves. Ya de por sí aíslan mucho las orejeras, así que escuchar, por ejemplo, un concierto de orquesta como el del Año Nuevo de Viena, pues es todo un placer. Hablaba de aislamiento y sí, ya de por sí aíslan mucho del ruido exterior, pero es que además disponemos de cancelación activa de ruido. Recordad que no es lo mismo cancelación de ruido que la cancelación activa de ruido. Esta última aplica electrónica al audio y utiliza los micrófonos exteriores para captar ruido y generar una onda opuesta a la de ese ruido e intentar anularlo todo lo posible. No es una tecnología perfecta, ni mucho menos. La diferencia en ambientes de ese ruido de fondo como un bar, un aeropuerto o un avión, pues es notable, como ya os he explicado en algún otro vídeo. No anula todo tipo de sonidos, ni en la misma cantidad. Son esos sonidos constantes como el murmullo de gente o la turbina de un avión, donde hacen un trabajo de forma estupenda. Eso sí, tened en cuenta que es electrónica y por tanto gasta más batería tenerlo activado que tenerlo desactivado. Eso sí, en los viajes viene muy bien o en una biblioteca. En cuanto a llamadas, la calidad ha sido buena, nos oyen bien y oímos bien. Sí que es cierto que nosotros oímos mejor al otro que el otro a nosotros, aún así no nos oyen mal. Una de las cosas que nos debe preocupar a la hora de mirar los auriculares es la latencia, el retraso entre imagen y sonido. Claro, esto nos importa solo si vemos vídeo en audio, pues nos da igual. Si vamos a escucharlos principalmente escuchando música, pues no tiene una relevancia especial, pero si pretendemos ver series, películas, YouTube, etc., pues es algo a tener en cuenta. En este caso disponemos del protocolo Qualcomm aptX, lo que además de una calidad superior en audio, yo personalmente no lo noto, lo siento. Lo que sí notaremos es una latencia inexistente y esto sí lo vais a notar. Es muy desagradable ver mover los labios en una película, por ejemplo, y escuchar la voz más tarde o disparos retardados. No tendremos ese problema con estos. Eso sí, el móvil pues tiene que tener también compatibilidad con Qualcomm aptX. Generalmente todos los móviles que tienen un chip Qualcomm tienen aptX. Batería. El fabricante afirma hasta 27 horas de Bluetooth sin cancelación y, si no recuerdo mal, 22 con cancelación. Yo en todo el tiempo que los he tenido, no he tenido que cargarlos. Calculo que los habré usado unas 12 horas de forma interrumpida. Desconozco el nivel de carga con el que vinieron, pero, claro, 12 horas se apunta muy bien. Llegamos a las conclusiones y antes os invito a suscribiros y a activar la campana, así como compartir el vídeo, seguirme en Twitter e Instagram. Eso ayudará mucho este proyecto de canal. Se trata de un auricular muy bien construido, ligero, al que apenas se le pueden poner peros. Tal vez los botones podrían ser algo menos clickies, pero poco más. Si es el mayor problema de un producto, pues tampoco es grave. Tienen muy buen audio, son cómodos, una gran duración de batería, una latencia casi inexistente gracias al aptX. Este aptX proporciona mejor calidad de sonido. Supongo que alguien con mejor oído que yo lo notara. Y tienen una muy buena cancelación de ruido activa. Que, bueno, también se viene ayudada porque son overear. He mirado su precio en Amazon al momento de realizar este vídeo, creo que ronda los 129 euros, que me parece un precio muy razonable para lo que tiene y para la calidad que presenta en audio. ¿Y vosotros qué preferís? ¿Estos overear o unos inear tvs? Dejad vuestra opinión en los comentarios y os veo en el próximo vídeo. Bye. Bye.